y qué tal mi gente bienvenido a sonido tv show la plataforma que te mantiene al día de lo que está aconteciendo bueno mi gente en esta ocasión venimos dándole seguimiento a la situación de alcance con roche rd tenemos vídeo de un like el hizo hace ya un tiempecito donde estaba acusando a roche y diciendo muchas cosas feas sobre roche que trajo mucha controversia alcance lo acusó de tantas cosas negativas que repercutó pero le vamos a poner el vídeo ahora mismo para que ustedes vean lo que él dijo en esa ocasión donde llegue el patriotismo de la lo mal hecho es lo mal hecho y eso es una porquería eso no es de hombre eso no es de gantel eso no es de gantel definitivamente eso de gantel no es cabrón el que te diga gantel a ti no sabe nada el que te diga gantel gantel que gantel de que cantúe cabrón satiro lo que era un abusador que gantel de que los gantel caminan fino y corren por los códigos cabrón y la familia la familia hijo de la gran puta es más sagrado que cualquier cosa jugó de por la familia con algo preciado de un hombre cabrón a ti que matarte cabrón mejor a maricón así que matarte porque el poder cabrón se usó pulsarlo pero para bien hijo de la gran puta a chomirame cabrón a ti y a tu el que te apoye en tu guayoya nos vamos a ver por ahí hasta donde vamos a apoyar lo mal hecho bye cójalo como ustedes quieran yo bueno mi gente ustedes escucharon esa fue la palabra de alcángel refiriéndose a roche rd como que se sentía lleno de odio diciendo tanta cosa fea y la esposa de roche en esos momentos también puso un post y decía lo siguiente tú si eres un abusador hablando falsedad mentira para que mañana a mis a mis niños en la escuela me le digan que su padre es un abusador señores tenemos que tener mucha cuenta porque esto es lo que ha hecho que no se avance más en el género esta controversia entre uno y el otro porque porque alcángel ni siquiera roche no ha sido único ni culpado todavía lo que está haciendo un proceso ahí que sabemos que ni siquiera es culpable y él habla de una forma como de resentimiento yo sé que en alguna ocasión él está acusando a roche porque le había dicho en enano y un poco de palabra pero que no era para llegar a ese extremo de faltarle respeto de la forma que lo hizo y habla de todas esas andeses que él habló eso de látima pero miren cómo dará la vida da vuelta que hoy en día alcángel se encuentra en santo domingo da una entrevista al doctor nástra en un cara a cara y está hablando de roche y positivamente que no el caso él habla como que ellos son los mejores hermanos como que no era nada después que se expresó de roche de la forma que lo hizo sabiendo que el pueblo dominicano está apoyando a roche que estamos sentidos por lo que está aconteciendo con él y él va a santo domingo a quererse montar en la ola pero no alcángel no te vamos ese coro no estamos ese corte respetamos sabemos que tú eres un excelente artista porque no se puede ser mequino pero tú no puedes venir a insultar a un artista de nosotros que no te ha hecho nada a ti que porque ha dicho una palabrita de enano eso no es nada la cantidad de gente le dicen enano y le dicen cosas pero de ahí no pasa nada se mantiene la mitad de entonces tú sabes que roche el número uno roche el número uno que hay y como tú te va a poner atacar a roche cuando en realidad tú tienes que apoyarlo a él no defender por lo que se está acusando pero por lo menos que él sienta un apoyo con por lo menos el sentido común con el sentido común a funcionar dale el vito de la de la duda porque que no ha sido condenado y él empieza a hablar y hablar y hablar cosas muy feas sobre roche y que que lo va a agarrar que le va a dar y se den los puños y toda la cosa oye que esto no como gente tú eres el rey de la música tú eres que quita y pone déjate de eso mijo déjate de eso se te tiene tu respeto por tu trayectoria pero tú no puedes venir a acusar a roche y de nada ni a ponerte en esa situación más sin embargo mira el que ocupe para arriba le cae la saliva en la cara mira lo que tú estás hablando hoy en día en ese cara a cara que te hizo el doctor natra como que tú y roche son hermanos que tú le dices tú oye hay nada más te faltó decir que tú te iba a comer con roche y y dormían juntos es lo único que te faltó para que tú veas te cayó la saliva en la cara pero nada mi gente yo lo voy a poner el vídeo para que ustedes vean la entrevista que le hizo el doctor náster a él y oigan miren el vídeo que pasó cómo se expresaba él de roche y miren ahora que está en santo domingo allá el león y mírenlo como está hablando ahora de roche y escuchen ustedes un look que se armó por las opiniones en un live que tú hiciste sobre roche rd mira este sobre 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 la persona yo no yo no te puedo decir mucho porque yo no yo no conozco la persona yo te voy a hablar del artista personalmente yo desde que conocí el talento del artista y tuve la oportunidad de escuchar su propuesta me gustó todo lo que hace personalmente para mí él es tremendo artista tremendo rapero yo fui el que hizo el acercamiento desde que la persona apareció en la palestra musical yo se la di de una porque vuelvo y te digo la gloria a mí ha sido todo el tiempo dársela al que la tiene es que no me resta me hace más grande porque yo no le temo a nadie en mi mente yo soy lo más duro que ha parido esta pendeja yo tuve un acercamiento con él el que decidió buscarlo a él fui yo y que lo sepa todo el mundo porque es como que lo que yo critico de los artistas dominicanos que cuando ven que uno le está haciendo coro a uno ya tú eres un lambón y yo tengo pana que me han dicho eso yo le he dicho cabrón y tú le tú te atreves a decirle que entonces el cuando llego cuando yo llego a santo domingo el que te busca a ti soy yo y que el lambón tuyo soy yo entonces y yo tengo amistad con gente entiende personal tú sabes que yo tengo amistad personal con artistas de aquí que ellos mismos lo han dicho dice vi pero a mí el que me busque es él el lambón mío es él y yo he dicho sí dilo cabrón porque es verdad eso que si te pone a ver el primero que le lambió a rochifillo yo no te estoy lambiendo yo te estoy dando lo que tú tienes talento te la estoy dando que quiero colaborar contigo después de ahí la persona me tiró varias veces sabes sin por qué porque yo todo el tiempo le he demostrado un respeto hay expresiones que santiago decía que yo me reía ahí fue la primera vez que me faltó el respeto como que a enano que si lo otro que si va y le dije brother pero si yo tú y yo hasta tenemos un tema que yo se lo regalé al productor a la y ya con el tema ese lo que tú quieras porque después que yo quise incluir dos o tres colegas él no quiso él quería que el tema afuera con él solo es mi tema a lo mejor a él no le gustó que yo no hice el vídeo rápido y yo le dije brother es que yo no produzco así gente yo tengo algo y después yo creo un plan alrededor de y yo tengo un plan contigo se lo digo tengo un plan contigo porque tú eres duro y ahora mismo tú estás representando y yo te la doy incluso una vez tuve una llamada FaceTime él va a ver esto y él sabe cada palabra que salga de aquí él va a estar más claro que todo el mundo que todo lo que yo dije es verdad y yo hablé con él y le expliqué el por qué no había hecho el vídeo no había porque le dije mira brother yo produzco entonces yo me tardo entiendo porque yo hago algo que todo tenga sentido me tiró otra vez más de momento salió la 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 polémica esa que cinco artistas me querían tirar todo te acuerdas que fue los otros días o estaban poniendo cuál cuál era yo soy el número uno yo soy el número dos y por mí que hubieran llegado a 20 él se apuntó también el número seis y que el enano metiendo cabra y yo digo de qué vale tanto respeto si no es mutuo entiende ok está bien yo te lo dejé pasar en una me da me vale ya que salga el tema con él porque entiende yo no que es la verdad doctor para yo estar pegado aquí yo no necesito de grabar con ningún artista de aquí si la república dominicana me abrió los brazos y ahora que le pareció mira lo como está mancito es que la bayoya que el pum 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 de los puños que te voy a matar que esto con los otros mira lo como está mancito ahora porque está aquí en rd no mi gente lo apoyamos sabemos sus trayectorias pero no tenemos que aguantar la vaina él oye nosotros no estamos diciendo nada de ellos ni acusándolo ni echándole leña al árbol caído toda esa pendeja que él dijo él tiene que medir su boca yo sé que le boca suerte y que dice la cosa dispara sin sin pensar lo que está diciendo pero ahora mismo estamos en una situación con roche muy sensible porque no sabemos qué va a pasar con roche y lo que menos queremos una gente hablando porquería en contra de roche pero nada mi gente eso para que ustedes vean que no se puede cumplir para arriba porque la salida atacar en la cara de todas maneras mi gente déjenme su comentario pónganme ahí que le pareció este vídeo sobre el antes y el después de arcángel si debemos de dejarlo afuera el canje no hacerle coro o lo perdonamos pero honestamente a mí me vale un ya ustedes saben mi gente a mí me vale nada lo que pase con él nosotros seguimos dando el seguimiento al caso de roche y de hecho este este vídeo lo estamos haciendo no es por él es por roche que lo estamos haciendo para que vean que así como él se expresó de roche siendo roche inocente porque todavía no se le ha encontrado un grado de culpabilidad roche así me meto que piense el ministerio público por eso que lo tiene ahí porque son una gente que no tienen sentido común no piensan oye todas las condiciones dadas para que roche y salga y esta gente lo que quieren tener ahí para nada mi gente déjenme su comentario ahí y será hasta la próxima recuerden somos sonido tv show la plataforma que te mantiene al día de lo que está aconteciendo no olvides suscribirte activa la campanita y dale like eso nos va a ayudar mucho a crecer como plataforma